Cuando me dijo el corazón Afuera, frente a la rea, carcelar y esperar Inútilmente verte tu consuelo Pensé, eso que piensa aquel que la mirada Tiene hundida en la noche de la nada Y quiere ver el cielo Cuando la larga ausencia llenó con su presencia En inhóspitas playas extranjeras un recuerdo de infancia Esa extraña fragancia que suave exhalan las nocturnas eras O aquel manso ruido de la vesilla que abandona el nido Bien de la hoja al árbol desprendida Bien del viento en los sauces del camino O del riachuelo el paso peregrino entre la suave arena ennegrecida O ese fantasma del presentimiento Gozar la epifanía Gozar la epifanía De las cosas lejanas muy cercanas Beber su poesía Soledad de las cosas tan lejanas Soledad de las cosas tan lejanas Soledad de las cosas tan lejanas Suerte es que juegue el ágil rapacillo Al corazón sencillo que sabe amar humilde y bravamente Suerte es que juegue el ágil rapacillo Al corazón sencillo que sabe amar humilde y bravamente Nunca estaré y opreso En enemigas manos tan opreso Que no astine mi pecho libremente E ilumine el oscuro Y salte sobre el muro Y al campo de mi patria raudo vuele A donde monte el potro la lomada Y en la flor rociada el zumbador revuele Nunca estaré y opreso En enemigas manos tan opreso Que no astine mi pecho libremente Y en determinada En enemigas 양otadas Xohe Más si aquí la muralla, la reja la metralla sin alma que vigila, entre tu espera inútil a la puerta y mi rabia despierta que hacía una futil decisión oscila. Nunca ocurriera el pensamiento antes que las cosas distantes habiendo estado troda tan cercanas. El dulce bien amado tan cerca de mi lado forzaránlo a distancias tan leanas. Cierto que este presente no remedia al ausente, dulce imaginación que el bien augura y a la distancia aspira su avecencia. No oscura esta dolencia sino con tu presencia y tu figura. No oscura esta dolencia sino con tu presencia y tu figura. Estas distancias de ahora, esa ametralladora el caqui sudoroso al fusil recostado y hasta el sol recortado y a ración como bálsamo precioso. Injurias son que al corazón invitan, llaman y solicitan hasta la irracional temperatura. Pero mi fe triunfante sostiene lo que amante tu persona la puerta transfigura. Y esto pienso esta noche en la princesa. La lucha nunca cesa. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la nada, es superficie, es moda. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada, lo demás es la naturaleza. Patreza ven los ríos, los valles, las montañas, los gorillos, los pájaros, las plantas y las flores, los caminos del monte y la llanura, las aguas y los picos de la altura, las sombras y los colores, con que pinta el oriente y se despinte el occidente los sabores del agua y de la tierra, los múltiples aromas, las hierbas y las lomas. No quiero, no quiero, no quiero. Dios nos va a katar para competir las plainta Prosperites, La firma es la luz, la primera fuente alfa, y me será Jacob incluso en mi parecer . A 하나� baje quedaba que se ha maya machinees y la könnte szer grupo, auRx a la palabra y la mano lastiga. ¿Y si veis eso estoy soit 60 o sibugtona. Así que Corea siempre prepar de fon para capaz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!